Soy Carmen Eide, de Creative Edge Software. Soy la gerente de ventas en Latinoamérica y Estados Unidos para IC3D Suite, que es el software para generar prototipos en 3D digitales en tiempo real. Es la primera vez que IC3D es lanzada aquí en Latinoamérica, en Andinapak, y está haciendo el debut del software. Esta es la botella de un spray que se creó como ejemplo. Esta es la botella final. Ahora lo que vamos a hacer es enseñarles cómo es que hacemos la botella. En este tiempo tenemos ahí la librería de modelos. Nosotros podemos jalar el modelo, si ya lo tenemos, y podemos crearlo también. Pero en este caso lo tenemos. Le vamos a dar la manga termoencogible, que como puede ver es muy simple. Se abre esta ventanilla que le indica y puede indicar la longitud y el offset de la base, el tamaño del overlap. Los clientes que se han cambiado a nosotros, una de las razones ha sido por lo de manga termoencogible. Como puedes ver, puedes pararla, detener la simulación. Y va a chequear la integridad del termoencogible a base de los datos que les hemos entregado. Ahora se agrega el modelo a la escena. Y como pueden ver, ahí está la botella con su termoencogible ya aplicado. Ahora nos conectamos con Illustrator y vamos a agarrar el arte para poder aplicarlo al envase. Y lo que ocurre es que hay una planilla que sale indicándole dónde debe ir el arte y cómo debe ser posicionado. Entonces, él ahorita lo que está haciendo es lo que está actualizando y les va a demostrar cómo es que ya está. Porque es tiempo real, ¿verdad? Al momento. Y puedes ver, en este caso hay distorsiones que hay que arreglar. Entonces, lo que podemos hacer es regresamos a Illustrator, vamos a cerrar partes del arte porque no queremos que cambie. Y vamos a hacer la distorsión para que cuando la manga pase por el proceso de termoencogible, quede bien, sin ningún problema. Entonces, ahorita él lo que está haciendo, está bloqueando las partes que no queremos cambiar. Y luego va a pasarse a cambiar las partes que sí se necesitan hacer la distorsión. Y lo que hacemos, todo lo hacemos a través de Illustrator. Es muy fácil de usar porque si tú ya conoces a Illustrator y lo usas diario, es como una extensión. Entonces, luego, ahorita lo que estamos haciendo es, estamos determinando el estilo del wrap que queremos hacer. Y luego lo vamos a actualizar y nos da la distorsión. Ahora regresamos a IC3D y para poder ver en tiempo real la distorsión que ha ocurrido. Y como puede ver, es bien rápido. Aquí seguimos con la parte de la distorsión, ¿verdad? ¿Y cuánta influencia queremos cuando hace la distorsión? Porque hay puntos donde no queremos mucha influencia porque no necesita cambiar mucho. Y eso le da a uno mucho más control de las partes que quiere hacer esa distorsión. Entonces, ahora lo van a poder ver el cambio. Ahí en IC3D, como puede ver, todo al momento, todo tiempo real. Y ahí está la botea finalizada. El cliente puede bajar IC3D Viewer, que es un software gratis. El cliente puede tomar entonces el archivo que se le ha mandado y luego puede verlo con todos los efectos de luz, todas las sombras y todo. Se puede ver. ¿Qué es la diferencia entre esto y mandar un PDF 3D? Es que un PDF 3D lo puedes mover, pero no puedes tomar ventaja de las luces o de la gestión de color. Con el IC3D Viewer puedes ver todos esos elementos. ¡Gracias! ¡Gracias!